Roberto, Rosy, welcome, bienvenido, santísimo Dios, eh, sabroso, eh, vamos a un maniquito, compadre Ah, pero que me falta una silla aquí, Adri, el tamborero nos trajo la silla, y que hacemos, eh, que cantamos entonces Ah, Roberto, acuérdate cuando estaba allí en el barrio Balaguer con esta vaina ¿Dónde está la tambora, chukis? Eh, en un cuarto, todos amantes, santísimo Conversarás de su Mientras sus caras mueras de llanto Bracheca.com Me decía Cuando siento marcharme Tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperan en casa Mañana te llamaré Y decirte que tú eres Importante en mi vivir Y en qué tarde hayas llegado en mi vida Siempre te llamaré Te veré a la misma hora Y en la misma habitación Lloraremos Lloraremos Sonreiremos Unidos De pasión Dos, dos Dos, dos, dos Dos, tres, dos Dos, tres, tres, dos Mere Seni del agua entonces ¿eh? te guinien vamos con esto que dicen me gusta esa reina voy a estar a la reina en un muro abre dale robo William Cruz es el merengue es el merengue que yo le digo es el merengue que yo le digo de Santa María mi amigo perdito de Santa María mi amigo perdito pregunta a mi nombre ¿eh? 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 ¿rua? oye vale ahora que vas a la vacuna vale chunga y carajo robo esto de ahora ¿eh? 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 lo que se te dieron me dijo me dijo perlito fue para Nueva York me dijo perlito me dijo perlito fue para Nueva York yo tengo dinero para comprar un avión yo tengo dinero ¡Está sabroso! 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 ¡Está sabroso!